Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en MonsterRacer, chicos, en la carrera de monstruos más grande del mundo, chicos. Fantástica, fabuloso, maravilloso, chicos. Capítulo anterior, rescatamos a todo el mundo, hubo una cosa rara aquí, y rescatamos a todo el mundo. Hoy sí que sí, seguramente se venga campeonato, así que toca capítulo corto. Pero bueno, vamos a salir, vamos a meternos en historia, y vamos otra vez al campeonato de gran premio de Oceanía. A ver qué nos dicen. Ah, eres tú, ¿cómo podía convencerte lo que has hecho? Estamos a salvo gracias a ti y gracias a Brute. Por eso todos adoran a los corredores que son héroes. ¿No te hace sentirte bien? Lo siguiente es impresionarles con tu habilidad de corredor. Bueno, pues vale, pues nada. Sigamos. Por aquí parece que hay más gente. Pero bueno, vamos allá. Llegó damas y caballeros, disculpen la espera. Debido a un imprevisto, hemos tenido un retraso. Sin embargo, me alegra declarar que el abierto del gran premio Oceanía. Y ahora la estrella de hoy, la siete estrellas de Oceanía. Un gran aplauso, por favor. No fastidie. Bruce es el campeón. ¿En serio? Buena suerte, Bruce. Puedes hacerlo. Buena suerte, Bruce. Oh, me están animando a mí también. Bruce, siento haberme burlado de ti. Todos queremos que sepas que te apoyamos, tío. Caray, tíos. Me hacéis enrojecer. Sabía que te había visto antes. Ya sé quién eres. Así que eres el de las siete estrellas de Oceanía. Sí, soy yo. Buena, Bruce. Te debo una para ayudar a salvar a mis amigos. Pero no te dejaré ganar. Vale, ya parece que todo esté listo para empezar. Todos los participantes, por favor, id a la puerta de cada carrera. Pues nada. Oye, casi me arrolla. Maldita sea, Bruce. Pero bueno, ¿listos para participar? Claro. Vamos, chicos. Vamos a participar en este torneo. Lo suyo yo creo que es llevar a Aquari para conseguir un buen tiempo, ¿vale? Así que allá vamos. Gran premio de Oceanía. 1-0-5, chicos. 1-0-5. Tenemos que ir rápido, ¿vale? Aquari, confío en ti. Vamos, let's go. Ahí estamos, justo, ¿vale? En agua este va a ir bastante bien, ya que es tipo agua. Y bueno, nos salen rocas también. Así que hay que tener bastante cuidado con eso, ¿vale? Están combinando cosas y eso mola. No os digo que no. ¡Vámonos, let's go! ¡Guau! Ahí estamos. Grande. Vamos, let's go, let's go. Ahí. Vale. Ahí me ha salido mal. Aquí bien. Vámonos, let's go, let's go, let's go. Let's go, chicos. Vámonos. Ahí. Genial. Maravilloso. Vámonos. Vamos, vamos, que nos vamos. Ahí. Vale. Genial. Maravilloso. Fantástico. Bien. Vamos. Grande. 49 segundos. Genial, genial, genial. Pulamos. Pasamos por aquí. Genial, genial, genial. Vale. No está mal. Damas y caballeros, los clasificadores terminaron. Un número de corredores con talento los han pasado. ¿Se esperará más emoción en las excitantes semifinales? Solo cuatro corredores pueden pasar a la gran final. ¿Quiénes serán? Nadie lo sabe. ¡Guau! Increíble. Vale. Sigo con Aguari. Voy a probar a hojas raras, ¿vale? Vale. Pasamos primero, ¿vale? Hemos conseguido el mejor tiempo. Jugaremos contra Melissa, Ranji y Guille. ¡Guau! Weseret, Alaidor y Kolaika. Vale, vamos. Let's go. ¡Vámonos, let's go! Ahí estamos. Grande. Empezamos bien. Este sé que me va a ir más lento, pero creo que un poco tampoco pasa nada. O bueno, a lo mejor es suficiente. Tampoco es tan malo en agua. Sería peor el rino, ¿vale? Sería peor el poco. Pues nada, vámonos. Let's go. ¡Mira contra la roca! Maldita sea. Es un fallo de carrera, ¿vale? Bueno, un fallo de carrera, un fallo de todo. Vale. Vámonos. Me va a ganar. Ahí. Vale. Genial. ¡Vámonos! ¡Let's go! Ahora sí. ¡Vámonos! 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 ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Ahí. Vale. Genial. No vamos tan mal, ¿eh? O eso creo. Ahí. 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 Vale. Genial. Estamos volando. Bueno. 52-53. 4 segundos peor. Vale. Pone nuevo récord porque imagino se refiriera al monstruo, ¿vale? No a récord personal. Ahí estamos. Grande, amigo. Genial. Vamos allá. ¿Subimos de nivel? No creo. ¡Guau! 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 148 para el siguiente nivel. ¡Magnífico! Las semifinales han terminado. Parece que la final va a ser una convención entre los dos héroes de la selva tropical. Bruce de las siete estrellas y el joven Brox. ¿Quiénes de ellos tienen lo que hace falta a ganar a... o falta? ¿O ganará a alguien más? La final de la Empleo Oceanía está a punto de comenzar. ¡Vamos, chicos! ¡Let's go! Eh... Vamos con Aguari. Voy a arriesgarme, ¿vale? Voy a arriesgarme. Bruce, eres el primero. Pero tengo al... al Razer... al Monster Razer más rápido. ¡Ostras! ¿Qué monstruo tiene? ¡Qué narices! ¡Vámonos! ¡Let's go! Vale, bien. Empezamos bien. Una velocidad aceptable. Vaporeon. Vaporeon, tú puedes. Tú puedes, Vaporeon. Tú puedes, tú puedes. Ahí estamos, ¿vale? ¿Vale? Vamos allá. Genial. Maravilloso. Fantástico. Vamos a volar. Ahora, cuando pueda. ¡Vámonos! ¡Let's go! Ahí estamos. Genial. Saltamos. Saltamos. Saltamos por encima. Vale, 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 vale. Seguimos, 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 seguimos. Esto es una brutal carrera, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Y vámonos! Ahí estamos volando. ¡Vaya! ¡Vaya! Me frené. Digo, iba a batir mi récord, pero no. ¡Vámonos! ¡Let's go! Ahí. Genial. ¡Guau! 50. New récord, pero no es para mí el tiempo. ¡Vaya! ¡Qué mala suerte, colegas! ¡Guau! 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 Vale. ¿Sube más de nivel? ¡Sí! Vale. Nivel 13, Aquari. Genial. Y casi dos niveles. Vale. Genial. Genial, genial, genial. Y el ganador del gran premio de Oceanía de este año es... ¡Bros! ¡Una actuación magnífica! Venciendo a las 7 estrellas de Oceanía. Al final, Bruce no pudo con la habilidad de Bros. ¡Ah! Por favor, ven aquí a recoger el trofeo del vencedor. ¡Guau! ¡Cómo mola esa copa! Mola un rato, ¿vale? Parece del mar. ¡Guau! Genial. Maravilloso. ¡Estoy deseando saber hasta dónde llegará Bros. ¡Todos una vez más! ¡Un gran aplauso, por favore! ¡Guau! ¡Ja ja! Estoy sorprendido. Eres fenomenal, tío. ¡Bros! ¡Está muy bien en la carrera! ¡Sí! ¡Eres una leyenda! ¡Bros! ¡Siempre serás una superestrella para nosotros! ¡Nuestro héroe! ¡Gracias, tíos! ¡Ha sido una de las 7 estrellas de muy poco tiempo! ¡He aprendido que tengo que entrenar más duro para honrarlo! ¡Esperaré nuestra próxima carrera! ¡Te veré, Mois! ¡Es Misaki! ¡Ja ja ja! ¡Me siento como una isla flotante! ¿Eh? ¿Cómo qué? ¿Conocer ese postre, no? ¡Deberías probarlo alguna vez! ¡Mmm! ¡Es un poco rarito! ¡Por nada! ¡De igual! ¡Felicidades por ganar! ¡Impresionante poder ganar a una de las 7 estrellas! ¡Volvamos a la ciudad de Star un rato! ¿Te parece? ¡Pues nada, chicos! ¡Eh... no sé si volver a la ciudad de Star! ¡O a esperar! ¡Vale! ¡Eh... vamos a dejarlo por aquí! ¡Vale! ¡Campeonato de Ocenía hecho! ¡Hemos ganado! ¡A lo grande! ¡Con Aguari! ¡Brutal! ¡Ay, que es emocionante! ¡Vale! ¡Esto es emocionante! ¡Vale! ¡Así que genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Así que chicos! ¡Acordaos! ¡Suelo estar en Twitch! ¡Haciendo series! ¡Eh... lo resubo todo a YouTube! ¡Y no me queda mucho más que decir, chicos! ¡Que si os ha gustado! ¡Dejar un like! ¡Suscribirse! ¡No lo estáis! ¡Compartir el vídeo con vuestros amigos! ¡Amigas! ¡Y todo el mundo que queráis! ¡Pasad por mis redes sociales! ¡Que me lo encantan! Y no me queda mucho más que decir, que nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo, en el siguiente lo que sea, con más y mucho mejor. ¡Adiós!